Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alma y vamos a iniciar tu lectura. Vamos a iniciar con este oráculo de las energías del espíritu. Vamos a ver qué energías te acompañan en el día de hoy. Tienes la energía de los elementales espíritus de la naturaleza, los cuatro elementos. Aunque tú en estos momentos Géminis no estés familiarizado con estos espíritus, puedes invocarlos para que te bendigan con la energía que tú necesitas. La energía de la tierra es buena para el arraigo, la estabilidad y la sabiduría. El aire vibra en el aliento de la vida, la comunicación, la inteligencia y los viajes. El agua aporta curación, fluidez, limpieza y cambio. El fuego aporta purificación, luz, actividad y creatividad. Estas entidades están siempre disponibles para ti. Piensa en el poder del elemento que quieres aprovechar y entra en comunión con los dulces seres que pueden entregarte esa energía. La siguiente energía es equilibrio, energía centrada, cuidado personal. Este momento puede ser determinante, aumenta la conciencia de tus necesidades y prioridades y te recuerda el cuidado de ti mismo, de ti misma que mereces. Así que ten en cuenta cómo tú pasas tu tiempo y con quién lo pasas. Honrate a ti mismo y haz de tu salud y paz una prioridad. Así el equilibrio se convertirá en tu forma de vida para siempre. Y por último tienes esta energía, la creación. Expresión del alma, algo nuevo. Es un buen momento para, digamos, desarrollar tu creatividad en el trabajo o también en algunos proyectos personales. Si siempre has sentido una vocación artística, enfócate ahora en eso. Ya se trate de arte, escritura, música, cocina, lo que sea. Dedícate a ello con entusiasmo. Y si tú estás planificando un nuevo negocio, ahora es el momento que te centres totalmente en eso. Bueno, pues esto ha sido para ti, Géminis, tus energías. Y ahora vamos a comenzar tu lectura. Vamos a ver qué viene para ti, Géminis. Vamos a ver el tema economía y también el tema trabajo. Bueno, aquí hay que tomar una decisión. Parece ser que tienes que decidir algo. Estás muy indeciso, estás muy indecisa, no sabes si por aquí, si por allí, por el otro lado. Pero tienes que tomar una decisión con algo relacionado con la familia, con la casa, con el hogar, con los ingresos. Algo tú tienes que tomar una decisión que puede ser bastante importante. Este 10 de Pentáculos nos dice que no te va a faltar el dinero, todo lo contrario. Puede que a lo mejor recibas, pues, como un dinero que llevas tiempo esperando y que parecía que eso se estaba retrasando. Y ahora, pues, ahora vas a disfrutar de ello y también lo vas a compartir con tu familia, con tus seres queridos. Porque esto posiblemente sea a lo mejor un dinero de un tema de herencia, de una venta, de una propiedad o algo. Pero es una gran cantidad de dinero la que tú vas a manejar. Aquí, perdón, perdón. Oh, Géminis. Entonces, tú, posiblemente, digamos que vayas a hacer un buen uso, con mucha inteligencia, de ese dinero. Y puede que a lo mejor lo inviertas en algo que sea muy rentable para ti y para tu familia también. Tienes muchas habilidades, Géminis, para triunfar en la vida y para hacer lo que quieras. Un as de espadas. Una sota de Pentáculos. Y aquí tenemos también un tres de Pentáculos. Aquí es un inicio, un arranque con algo nuevo. Algo se va a presentar, una oportunidad se va a presentar que no debes de desaprovechar. Debes de aprovechar esta oportunidad que llega y que se presenta en tu vida. Algunos vais a recibir una noticia relacionada con dinero. Es que es algo que tú estás esperando con respecto al dinero. Este tres de Pentáculos a mí me está diciendo que tú vas a construir algo muy bonito, un proyecto muy bonito. Puede que te asocies con algunas personas para construir algo muy interesante. Sobre todo, yo puedo sentir que algunos os vais a juntar con otras personas que hacen trabajos parecidos. Puede ser una asociación de personas que realizáis algún tipo de labores, algún tipo de trabajos, manualidades o cerámica, artesanía. Y vais como a mostrar al mundo, vais a uniros, a juntaros para mostrar al mundo vuestro producto, lo que sabéis hacer. Porque ya te digo, Géminis, tú escondes como muchísimos talentos y muchas cosas que tienes que de alguna forma darlas a conocer también. Bueno, la Carta de la Justicia. Algunos tenéis algún tema pendiente de recibir una noticia de una resolución de un tribunal que tiene que decidir algo con un tema de que estáis esperando, ¿no? De lo que sea, cada uno tendréis un tema diferente, ¿no? Esto va a salir a tu favor. Digamos que lo que es tuyo por justicia y que te corresponde por justicia, por derecho de conciencia, te va a ser devuelto, va a llegar a ti. Y volvemos otra vez con el tema de dinero. Bueno, es que es una cantidad de dinero la que vas a manejar, te vas a ver con dinero a manos llenas. Es que puede que esta sentencia que tú estás esperando también tenga que ver algo con dinero. Y a través de esta sentencia te llegue una importante cantidad de dinero porque es que es dinero, dinero, dinero. O sea, una abundancia, una, no sé, una abundancia exagerada de dinero. Y aquí la Carta del Sol. Cualquier proyecto que tú tengas en mente, cualquier cosa que tú tengas pensada hacer o poner en marcha, va a florecer, va a germinar, va a subir para arriba y vas a nadar en la abundancia. Es como que llega la luz. Si tú estabas en una etapa donde veías que las cosas no se daban, como que te costaba mucho arrancar, tirar para adelante, pues digamos que todo eso se va a quedar atrás y ahora estás en otra etapa, en otra dimensión. Sobre todo con un sol resplanteciente en tu vida, Géminis, para que las cosas se den favorablemente. Bueno, vamos a ver temas sentimental para las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué es lo que viene. Bueno, pues aquí la primera carta, la Carta del Colgado, te está diciendo que puede que tú estés en una relación donde no se hacen planes de futuro, donde no avanzáis, donde esta relación se ha quedado como parada, se ha quedado como estancada, como que o es la rutina o es que el amor se ha ido, se ha esfumado, el caso es que la relación se ha quedado colgada, la relación no estás viendo pasar acontecimientos, pero los ves pasar de largo, como que tú tampoco, yo siento como que no haces planes con tu pareja, que no tenéis planes de futuro, que las cosas están ahí como, sobre todo, ancladas, paradas, que no hay evolución. Un 9 de Pentáculos, un 9 es que es dinero, vas a disfrutar o estás disfrutando de vivir en una buena casa, en un buen hogar, donde el dinero, digamos que es abundante. Tú manejas dinero, yo siento que tú manejas dinero, que no te falta dinero. Mira, la carta de la estrella, aquí te está diciendo que falta comunicación, que tenéis que hacer algo por recuperar un poco el dinamismo o la chispa de la relación, no lo sé, pero esta carta de la estrella te puede ayudar mucho, sobre todo porque te está diciendo que os falta comunicación, habéis dejado de comunicaros o la comunicación no es buena en estos momentos. Bueno, vamos a ver, hay un conflicto, aquí las espadas nos están diciendo que precisamente por este conflicto está la relación totalmente parada, no hay un avance, no avanzas como a ti te gustaría, o puede que tú pusieses demasiadas expectativas en esta relación o con esta persona y ves que no se están cumpliendo tus expectativas. El caso es que tú te sientes como en esta relación atado, atada de pies y manos, y no ves como que tú vas a seguir muy lejos, te sientes en el mismo sitio, te sientes parado, parada y no ves que tu vida vaya a cambiar. Yo tampoco, yo tampoco veo que tu vida vaya a cambiar de momento. Aquí nos sigue saliendo este page de tentáculos donde nos habla, bueno, pues, que noticias relacionadas con dinero o puede que esta relación esté basada en temas económicos, porque aquí no nos ha salido que haya amor por ninguna parte en esta relación. Este 4 de bastos te están diciendo, mira, intenta distanciarte un poco del problema, distanciarte un poco y socializa un poco más, queda con amigas, queda con amigos, y intenta distraerte, intenta apuntarte a alguna actividad que te produzca satisfacción, que te produzca alegría, que te guste realizar esa actividad, ¿no? Y también esto nos está diciendo que seguramente te vayan a invitar a algún acontecimiento familiar, vayas a tener una reunión familiar, una celebración, y vayas a estar, pues, con tu gente querida, o si no es tu familia, pues, con amigos y en reuniones como una fiesta de cumpleaños, o algo parecido, en que tú vas a acudir próximamente. La carta del loco, posiblemente tú has puesto muchas expectativas en esta relación, y ahora ves que esas expectativas no se cumplen la carta del mago, y tienes también la carta del diez de pentáculos, donde aquí a mí me están diciendo que en tu casa no falta, digamos, el dinero, y que, bueno, pues que deberías, por mantener, si tienes una familia, por mantener la familia, el hogar, la estructura de la familia, empezar un diálogo, una comunicación, pero claro, esto tampoco es cuestión de uno, esto es cuestión de dos, las relaciones, pero aquí, en un primer momento, nos hablaban de esa comunicación que tú tienes que provocar, para que las cosas, digamos, pues, vayan, o por lo menos avancen un poquito mejor. Vamos a continuar, Géminis, vamos a ver, personas que no tenéis una relación sentimental. Bueno, un tres de bastos tenemos la carta del sumo sacerdote y tenemos la carta del loco, puede que tú estés pensando en trasladarte a otro lugar, a otro sitio, tú tienes en mente eso, tú tienes en mente, y aquí nos está diciendo que algo nuevo llega a tu vida, se va a iniciar una comunicación, o vas a conocer a alguien, o ya te estás comunicando con alguien, en el Géminis. Sí, vas a iniciar próximamente una comunicación, es el inicio, es el inicio, la carta de la justicia, la carta de la estrella, es el inicio de una nueva amistad, de una nueva comunicación, de una nueva persona, con la que tú vas a contactar. La carta del mundo, la carta del tres de espadas, y también tenemos una reina de espadas. Bueno, vamos a ver, aquí veíamos que teníamos el inicio de algo, porque teníamos la carta del loco. Tú vas a iniciar una comunicación con una persona, vas a ponerte en contactos, a lo mejor ya te estás comunicando con alguien, ¿vale? No te ilusiones, no te ilusiones con esta persona, porque no es la persona que se va a quedar en tu vida. Esto es una aventura, es algo pasajero, que te vas a ilusionar, sí, que te lo puedes pasar bien con esta persona, sí, que el que esta persona no quiera una relación de compromiso, porque esta persona no quiere una relación de compromiso, no quiere decir que sea mala persona, lo que pasa que no está en su idea el tener un compromiso o el tener una obligación sentimental. Tienes la carta de la estrella que a ti, a nivel personal, tú vas a tener suerte en tus cosas, en tu dinero, con tu dinero, con tus proyectos, con tu trabajo, tú vas a tener suerte. Pero ahora no es el momento para ti de iniciar una nueva relación sentimental, porque si tú buscas una relación de compromiso, desde luego no se va a dar esa relación de compromiso. Y lo peor de todo es que tú, lo peor de todo es que tú te puedas enganchar emocionalmente a esa persona y te vayas a enamorar. Aunque aquí no me sale por ningún lado que vaya a haber enamoramiento o que vaya a haber una relación de amor. No, 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 no. Aquí no hay sentimientos de amor. Aquí no. Pero sí que te va a decepcionar esta persona porque puede ilusionarte, te puedes ilusionar y eso sería bastante complicado para ti porque aquí hay una decepción. También puede ser que te decepcione alguien que tú quieres, pero no a nivel sentimental, sino a nivel de familia, a nivel de hermanos, hermanas, a nivel de padres, hijos y puede que te decepcione una persona. Porque aquí es como que tú vas a tener un enfrentamiento con alguien de tu familia. Por lo tanto, algunos vais a, digamos, a tener esa decepción porque nunca pensaste que esta persona podría tener este enfrentamiento contigo o este malestar contigo. Desde luego es una persona fría, es una persona calculadora que va a lo suyo, va a lo que le interesa y le da exactamente si puede hacer daño a los demás, pues le da igual. Entonces, esta persona te va a causar daño y yo siento que es alguien de tu familia, alguien cercano en quien tú tienes afecto, tú tienes afecto por esa persona. Yo creo que esta persona te va a lastimar más de lo que tú piensas que podría llegar a lastimarte. pero ahora mismo tema sentimental no es el momento no es el momento para ti de iniciar esta relación. Pero los cambios van a estar llegando y posiblemente más adelante porque aquí se te va a abrir un mundo nuevo de posibilidades. Lo que pasa es que ahora no es el momento para esas nuevas posibilidades que van a llegar a aparecer en tu vida. Ahora mismo estamos viendo cosas así que posiblemente sean más rápidas de acontecer. Entonces, más adelante sí que se presentarían nuevas opciones y nuevas posibilidades. ¿De acuerdo? Así que, Géminis, ahora parece ser que no es el momento adecuado para ti. Vamos a ver qué letra hay para ti. Bueno, vamos a ver, te puede decir algo la letra F, la letra R, puede ser las iniciales de personas próximas a ti. También te puede decir algo estas letras con respecto a alguna ciudad, a algún país o algo que tú tengas en mente. Tenemos también una W, tenemos la letra Q, la letra Y, la letra G, la letra Z y tienes también la letra J. Puede ser nombre de personas, apellidos, que te puedan estar diciendo o transmitiendo algo estas letras. Como te estaba diciendo, también puede ser ciudades o sitios. Bueno, pues, hasta aquí esta ha sido tu lectura, Géminis. Espero que te haya podido dar un poquito de claridad. No te olvides de suscribirte porque con eso tú me ayudas a seguir creando más contenido. Mi querido Géminis, te envío un fuerte abrazo.